... ¿Quién creó el escudo nacional? Ah, usted está con las preguntas del mes cívico, ¿verdad? Sí, la PAE cívica. Pues ahorita me va a ponchar porque no me he preparado. ¿Los colores de la bandera qué simboliza? Bueno, el azul y blanco simboliza primero el color del cielo, que representa para nosotros lo que deberíamos tener en el país, una paz, una tranquilidad. El cielo, el mar y la paz blanco. ¿Quién escribió y compuso el himno nacional? Se me fue, se me fue. No la tengo, no la tengo en la cabeza. Juan Averle y el general Juan José Caña. Averle, ¿dónde era? Italiano. No, 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 eso es para estudiantes. No, pero no se nos puede ir, son preguntas básicas. Yo creí que era un tema un poquito más serio. No, pero lo nuestro es serio, son los símbolos patrióticos. No se los puede. No, no, no se los puede. ¿La oración a la bandera? ¿Quién le escribió? También, ahorita me agarra, me va a punchar. La oración a la bandera es por el doctor David J. Guzmán. No, usted está con las preguntas del mes cívico, ¿verdad? Para estudiantes, ¿cuánto se nos puede ir? Si soy el doctor, ¿cuánto se nos puede ir? No sé, no, 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 no. No sé, no, no, no. pero no, 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 no.